Envenenaron perros, la vecina Aurora Ledesma realizó la denuncia en la comisaría porque los tres perros que tiene de mascotas fueron envenenados, dos murieron y uno pudo ser salvado. Llevó a sus mascotas a la veterinaria porque vomitaban sangre, luego realizó la denuncia en la comisaría, indicó que encontró a las mascotas en su propiedad. Antes de ayer yo le busqué para darle la comida y no estaban y no me preocupé porque siempre están por ahí atrás, porque mi terreno es largo y tiene 100 metros de vida, por ahí andan. No le busqué en realidad cuando no estaban para comer. A la tarde le encontré a las pesas y ya casi no le han ido. Reabre sus puertas, tras permanecer cerrado durante varios días por la reciente inundación que provocó la subida del río Paraná, concesionarios del restaurante Club de Pesca de Monte Carlo reabren sus puertas para recibir a turistas y amigos. La creciente del río Paraná había obligado a los mismos a evacuar las instalaciones y tras tres semanas aproximadamente reabre sus puertas en la planta alta de las instalaciones del predio. La idea era no perdernos las vacaciones de invierno que es por ahí donde hay un poquito más de movimiento y entonces empezamos el día 19. La idea era empezar una semana antes pero no nos dieron los tiempos. Empezamos justo para el día de la misma. Mejorar la comunicación. Es la charla que se desarrolló en el marco del programa Remediar, que promueve el Ministerio de Salud de la Nación en la Asociación de Maestros. Participaron profesionales médicos, administrativos y promotores de salud. La licenciada a cargo de la charla precisó que el objetivo del encuentro es mejorar el sistema de comunicación entre los pacientes, promotores y médicos para optimizar las tareas de salud. El trabajo que nosotros desempeñamos siempre va a estar interviniendo en el trabajo que desempeña nuestro compañero. Es imposible separar lo que uno hace de lo que hace el otro. Es un equipo y como tal debe de trabajar. Aumentaron los casos de gripe. Así lo aseguró la directora del hospital local, Alejandra Lamy. En lo que va de esta semana se incrementaron los pacientes que se presentaron en el hospital con un cuadro gripal. En ese sentido solicitó a la comunidad extremar los cuidados para prevenir más casos y además que los padres acerquen a los niños al hospital para recibir la vacuna. Reiterar otra vez el lavado de las manos con jabón, que haga espuma, usar alcohol en gel. Si vamos a tosernos, cubrirnos con las manos y no con el codo. Evitar salir de la casa si no es necesario. Evitar ir a lugares donde hay mucha gente que esté cerrado. Donación. Caburé Ramón realizó importantes donaciones de alimentos nutritivos al hogar de Anciano San Roque. El popular vendedor de Caburé, que participa anualmente en la Fiesta Nacional de la Flor y Orquídea, realizó el aporte respetando las cláusulas que establece la Promotora de Turismo y Cultura, donde se explica que aquellos servicios que operen en el parque, que no sean instituciones, deben realizar alguna donación a instituciones de nuestra localidad. Estos son los compromisos que yo tengo con ellos. Cada año cuando vengo a trabajar en la Fiesta de la Orquídea, nosotros, la señora Dorivichó me dio una planilla de mercadería que hay que traerle a la... esa es la parte que colabora al asilo de ancianos cuando vengo a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!